¡Muchas! porque no teníamos confianza es una lucha que de verdad son ustedes auténticas mis respetos a las señoras Chotas señoras bravo la voz pero hoy hoy soy hijo entregarles mis cabelleras a unas grandes de la luchística y futuramente desaparecida la lucha libre aquí en México y arriba la arena local tengo palabras para poder expresarme hoy demostré que me he estado preparando constantemente y se me quiebran la boca porque voy a estar hablando y se lo juro que estoy bien contento porque esto les cuento mucha pasión he sacrificado demasiadas cosas y hoy tuve un resultado exitoso estoy muy feliz por mi porque sé que va a dar mucho de carla les regalo tanto apoyo muchísimas gracias porque para ustedes seguimos creciendo gracias GENCI GENCI BUENAS NUCHES BUENASongo demostramos que las yotas no solamente somos de redes sociales también sabemos luchar y hoy cayó ante nosotros unas cabelleras no fue fácil pero lo logramos lo logramos y les partimos su madre como se lo prometimos y este mensaje va para todos yotas hay para rato y gracias a ustedes que somos que nos conocen en este sitio Dios los bendiga gracias gracias a todos ¡Gracias por ver el video!